¿Qué pasa chavales? Hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a empezar una nueva serie que se va a llamar Tuneando Coches de la Calle y conforme vaya avanzando la serie pues iremos tuneando coches más caros y más caros y más caros espero que apoyéis todos los vídeos y así para poder animarme a subir más porque cuesta su tiempo poder conseguir dinero así que nada, vamos a ir a tunear el coche vamos a tunearlo solo por fuera si veo que esta serie tiene mucho apoyo pues podemos hacer test de velocidad y demás pero vamos a tunearlo básicamente por fuera es decir, físicamente este es el Vapid Dominator no diría que coches en la vida real pero si lo sabéis ponerlo en los comentarios yo creo que esto se lo vamos a poner porque le queda bastante guay para choques yo creo que este, aunque solo tenga uno creo que le queda mejor bueno, se lo ponemos el trasero el trasero creo que también sí sí, se lo vamos a poner también a ver a ver los escapes de titanio sí se lo ponemos de titanio la calandra no me acaba de molar mucho así, la verdad creo que la vamos a dejar de serie el capó yo no sé qué opináis vosotros ponedlo en los comentarios pero a mí el carbón es muy raro que me guste que quede como quedan los coches porque no pega prácticamente nunca a no ser que el coche sea negro o algo así la matrícula lo veremos después una vez esté el color elegido el techo yo creo que está claro o sin o con esto yo creo que se lo vamos a poner esto faldones sí, se los vamos a añadir para que quede mejor aún yo la verdad que no no me mola mucho como le queda porque ya tiene como un alerón y ponerle el doble no se lo pondría creo que le vamos a dejar este ahora vamos a buscar las ruedas yo creo que le vamos a poner un astuocamino que es un coche así bastante tocho mira, estas estas le pueden quedar guay estas le quedan chulas o sea, vamos a poner estas vale y los cristales los cristales yo creo que los vamos a a poner de color ahumado vale yo creo que ahora vamos a poner el color ya y vamos a poner el color a ver, a ver, a ver poner en los comentarios el color que vosotros le hubieseis puesto hombre este azul le queda bien vamos a poner este azul con un nacarado azul diamante y el secundario lo podemos poner azul cromado es decir el cromado es este y si añadimos el color de crew es azul claro así yo creo que puede quedar pero muy chulo ahora vamos a poner las las luces que serán azules y los leones también serán azules eléctrico no, este el azul normal bueno pues así ha quedado el coche ahora vamos a sacarlo fuera para dar una vuelta y para que lo veáis como veis creo que ha quedado bastante bastante bien espero que pongáis una nota del 1 al 10 de como ha quedado os voy a llevar a a dentro de un sitio para que veáis como como se ve y espero espero que os haya gustado el vídeo bastante la verdad porque es un vídeo que yo creo que puede estar interesante y así es como queda el coche vamos a sacarlo fuera espero que os guste el vídeo y nada si lo habéis disfrutado o os ha gustado compartirlo y darle like ya habéis visto que no he cambiado el color de las ruedas porque creo que así queda bastante chulo y nada un saludo a todos y darle like